El gobierno departamental se acompaña a las comunidades rurales donde se estableció la desmovilización de las FARC. El asesor de paz de la gobernación de Nariño insiste en la firma de los acuerdos de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Hemos venido acompañando los dos municipios de las zonas veredales, hemos estado reunidos con las comisiones tripartitas. En esta semana estaremos acompañando la zona veredal de Policarpe de Tumaco. Y en escucha constante a las comunidades, a la ciudadanía de sus inquietudes, de sus temores y de llegar con un mensaje esperanzador de que este puede ser un proceso que cambie la historia del país y que nos dé la posibilidad de construir un territorio totalmente diferente a lo que hemos vivido en este conflicto armado. El asesor rechazó las acciones y atentados en contra de líderes sociales, las cuales se han presentado de manera continua en todo Nariño. De parte de la gobernación de Nariño vamos a mantener el acompañamiento constante que se ha mantenido a todas las organizaciones sociales, desde la subsecretaría de paz, desde la secretaría de gobierno, del mismo gobernador de Nariño, en un diálogo y garantizar la posibilidad de participación, las garantías de movilización de las comunidades, de las organizaciones, para que Nariño sea un ejemplo de paz. Tenemos que seguir construyendo, nos pronunciamos el 2 de octubre en el predícito en favor de la paz. Vamos a construir esa paz y tenemos que trabajar en conjunto con las organizaciones, con el gobierno, con la fuerza pública. Según el funcionario, existe mucha incertidumbre en la ciudadanía por la dilación del proceso de paz con las FARC y el inicio de las conversaciones con la guerrilla del ELN, que hace presencia activa en varios sectores de Nariño. ¡Gracias!